Y precisamente el hecho de que la UEFA quiera actuar lo más rápido posible contra el FC Barcelona es porque la gravedad del asunto, así lo declaró Zeferín ayer en diferentes medios, es de una magnitud tal que él jamás había visto o había sido testigo en años en el fútbol. Lo cierto es que tal y como declaró ayer Zeferín, ahora mismo el problema que tiene con el FC Barcelona es tan grave que lo primero que va a hacer o que se presume que va a hacer, porque cada vez hay más voces en ese sentido, es llevárselos por delante de la competición del año que viene, es decir, de la edición de la Champions del año que viene a donde no les va a dejar participar cuando a partir de junio manden la documentación requerida precisamente para que puedan solicitar la entrada en el campeonato como campeones de liga o en la Champions como campeones de liga de la liga española. Sin embargo, ahí es donde Zeferín entrará y dirá, no, ustedes han violado un código ético, una serie de artículos y por tanto no podrán participar en la próxima edición de Champions. Pero ya con las palabras que hizo o mención ayer el presidente Zeferín, sinceramente creo que no hay mucho espacio para la especulación. Lo que creo es que Zeferín realmente está convencido de que lo que ha hecho el FC Barcelona es tremendamente grave, que no se puede mirar a otro lado y que está ante un momento crítico y una decisión crítica para la veracidad y la credibilidad de un organismo como la UEFA que tampoco, tampoco parece libre de sospechas en determinadas situaciones o casos de presunta corrupción. Pero en cualquier caso, en lo que afecta al FC Barcelona es que se van a caer con todo el equipo porque la UEFA sí que puede no admitir al FC Barcelona, se reserva ese derecho y automáticamente se quedan fuera. Y esto sí que es un gran problema para ellos. ¿Por qué? Porque al final todos los ingresos que no van a conseguir les van a repercutir en unas finanzas que ya de por sí están maltrechas. Que por cierto, he traído las declaraciones de Jopis, ¿vale? Que participó en la gestión financiera con Laporta como directivo del FC Barcelona y el panorama que dibuja es peor de lo que yo me había imaginado. Peor, peor. Y lo dice un ex directivo azulgrana, ¿vale? Que no lo digo yo, así que cuidado con esto.